La Presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Primero de Mayo invita a la comunidad de Barranca Bermeja a visitar el Parque Eduardo Díaz y el sector conocido como Grupo H, lugares que han sido embellecidos para el disfrute de los habitantes en estas fechas decembrinas. Que junto con el apoyo de Veolia, bomberos y toda la comunidad nos unimos para darle embellecimiento de pintura, limpieza y poda de árboles a todos estos espacios. De verdad también quiero decirles que no solamente el Parque Eduardo Díaz, también tenemos el muro del Grupo H, tenemos el Parque El Triángulo y la cancha de fútbol. Estos escenarios en este diciembre, en este año, se embellecieron de muchas luces, queremos invitarlos, Barranca Bermeja, para que vengan 7 y 8 de diciembre, estos días van a estar excelentes, van a ser unos días muy maravillosos para que todos compartan con su familia y lleguen a tomarse una foto en estos escenarios, en estos lugares tan hermosos de nuestro barrio Primero de Mayo. La idea de la líder comunal es para que la comunidad de la ciudad aproveche estos espacios que han sido embellecidos para su aprovechamiento, además asistir a estos sitios con todas las medidas de bioseguridad, llevando a cabo el distanciamiento social para evitar la aglomeración de personas y usar el uso correcto del tapabocas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!